¡Suscríbete al canal! No, no, es por eso. Es una artista, una bailarina que admiro. Y es una gran competencia, por eso. ¿Y por qué yo tenía que responder primero? Y yo voy a responder ahora. Vos no sos. ¿Sabes quién es así re chulinita y que me parece así más sido bueno ya? Es más sido bueno ya, es Dani Willis. Dani Willis es el más sexy. ¿Besarías a uno de los que bailan si el jurado te pide? Sí. ¿Besaría? ¿Tengo que decir con quién? Tira, sobre. Yo voy a pensar. A Dani Willis. Ya tuve que responder nomás. No vayas a buscarme. Yo voy a ir derecho nomás. Yo a Ceci Franco. Bueno, ahora en esta ronda, que es la sexta ronda de La Jaula, tenemos a un jurado especial. Al público, por favor, nos den un apoyo, una oportunidad que lo queremos hacer bien. Y ustedes nos dan toda la fuerza y motivación para poder salir adelante. Así que, les amamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!